Amor y le fallaron, ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real